Hola a todos, soy Cat Gameplays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estelas Espaciales, con el nuevo modo de juego Acoiris Fiesta de Colores. El gatito Tom junto a su mascota conseguirá esta máxima puntuación, y además de esto estará dentro del Top 5 Mundial de Jugadores de Estelas Espaciales. Y ahora sí, os dejo con este nuevo capítulo de los gusanos espaciales más locos. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy voy a mandar a mi mascota al espacio exterior. Vamos a jugar a Space Trial, espero que os guste mucho. ¡Vamos Floppy, al infinito y más allá! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Ahí! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Soy un crack! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! 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 ¡Ahí te quedas, malvado gusano! ¡Cuidado! ¡Estoy que me salgo! ¡Cuidado! 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 ¡Escapa! 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 ¡Ahí! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Aquí mando yo! ¡Usa a los malvados! ¡Soy un crack! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo! ¡Que te matan! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Estoy que me salgo! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! 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 ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Space Trial, no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito!